Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot 7 de copas y el loco. Estas dos cartas representan diferentes aspectos de la vida y la toma de decisiones. El 7 de copas simboliza la imaginación, las ilusiones y las posibilidades, mientras que el loco representa la espontaneidad, la libertad y el viaje hacia lo desconocido. El 7 de copas es una carta que representa la imaginación y las ilusiones. Puede indicar la necesidad de mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por falsas expectativas. Esta carta también puede señalar la necesidad de explorar diferentes opciones antes de tomar una decisión importante. El loco es una carta que simboliza la espontaneidad y la libertad. Puede indicar un nuevo comienzo o un viaje hacia lo desconocido. Esta carta también puede representar la falta de planificación o la disposición a correr riesgos en busca de la aventura. La combinación de estas dos cartas sugiere la necesidad de equilibrar la imaginación y la espontaneidad con la planificación y la toma de decisiones informadas. En el aspecto amoroso, puede indicar la necesidad de mantener los pies en la tierra mientras se permite la libertad y la aventura en la relación. En el aspecto profesional, puede señalar la importancia de explorar nuevas oportunidades mientras se mantiene un enfoque realista. En conclusión, la combinación de estas cartas destaca la importancia de mantener el equilibrio entre la imaginación y la espontaneidad y la necesidad de tomar decisiones informadas. Puede indicar un momento de cambio y nuevas oportunidades, pero también la importancia de mantener los pies en la tierra. Gracias por mirar.